Bueno, ahí se van sumando algunos, buenos días, son 9 y 6 ya, entonces voy a arrancar igual la clase porque hoy tenemos bastantes temas para charlar, para ver, tenemos poco tiempo, ¿sí? Paso a comentarles en una primera instancia información importante, ya tienen los cuestionarios, los recuperatorios de los trabajos prácticos 1, de la unidad 1 o la unidad 6, 5 o 6, que fue el último, todos los que rindieron recuperatorios están corregidos, ¿sí? Revisen, una vez que termine la clase, cómo les fue a cada uno de ustedes, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, me escriben al mail de la cátedra, climatologiainco.com y coordinamos por ahí, si quieren clase de consulta o lo que deseen, igualmente mañana va a haber una clase de consulta, mañana jueves a la tarde, después lo voy a publicar, de 15 a 16, para aquellos que quieran sumarse, aparte de algunos alumnos que ya lo habían solicitado, y comentarles fechas importantes, estamos, como yo les dije, en el tramo final del cuatrimestre, vamos a tener que ajustar un poquito los tiempos, el miércoles 23, el próximo miércoles, de las 6 de la mañana hasta el jueves 24 a las 23.59, tal cual sucede siempre, va a estar habilitado el trabajo práctico de la unidad número 7, el trabajo práctico de la unidad número 7 comprende la guía, parte 1, que es la que ya estuvimos analizando, más la guía, parte 2, que es la que si hoy alcanzamos empezamos a ver y no la vamos a ver el viernes, miércoles próximo, miércoles 23 se daría la unidad 8 y viernes 25 se daría la unidad 9 si todo va dentro de lo normal, el miércoles 30 si no sucede nada estaríamos con el segundo parcial y entre miércoles 7 y jueves 8 estaríamos con los recuperatorios de los TP que faltaron recuperar y del segundo parcial, eso hay que terminar de ajustarlo, lo vamos a definir cuando regrese Marisa, Marisa está con licencia médica, si todo va bien hasta este fin de semana, vamos a ver cómo sigue evolucionando su estado de salud, lo último que hablé con ella tenía momentos buenos y tenía momentos en los que no se sentía tan bien, entonces por ahora está con su licencia médica. ¿Qué otra cosa comentarles? Bueno, vuelvo a repetir, miércoles próximo el trabajo práctico de la unidad número 7 va a estar habilitado hasta el jueves, el mismo tiempo que dejamos para todos los trabajos prácticos, miércoles 30, segundo parcial, en la semana de las clases del 23 y del 25 vamos a ver las dos unidades que nos restan, unidad 8 y unidad 9 y después nos quedaría las fechas de recuperatorio que están a definir. Por ahí si alguno tuvo algún inconveniente para la fecha de recuperatorio de los trabajos prácticos pasados, también comuníquese con el mail de la cátedra, así yo ya sé quién tuvo inconvenientes técnicos o quién no se pudo conectar a hacer los recuperatorios y vamos a ver cuántos alumnos son para coordinar nuevamente un momento para recuperar, junto cuando se recupere el trabajo práctico 7. Si les fue mal, si les llegó a ir mal en algún trabajo práctico, no desesperen, vamos a evaluar la situación de cada alumno, por eso es necesario que revisen sus trabajos prácticos y que nos escriban, entonces de forma particular vamos a ir evaluando la situación de cada uno, porque a veces les faltó muy poquito para probar un trabajo práctico y vamos a ver cómo les fue en este tema en el parcial o cómo le va a ir en el parcial en este tema, en el próximo parcial. Entonces no es definitivo que hayan desaprobado un TP y que pierdan la materia, vamos a estar evaluando la situación de cada uno de ustedes. Por favor, revisen, dudas, consultas, un mail, el mail de la cátedra. Vuelvo a repetir, mañana por este mismo medio, jueves de 15 a 16, clases de consulta. ¿Alguna duda de esto que acabo de nombrar, de decir, de explicar? Flor, ¿cuándo es el recuperatorio del primer parcial? Los recuperatorios se van a tomar del primer y del segundo en conjunto, ¿sí? Y se estima que van a ser entre el 7 y el 8, justo los últimos dos días del cuatrimestre, porque a partir de esa fecha ya corre el receso de invierno, ¿sí? Salvo que haya una readecuación del calendario académico que todavía no se comunicó, ahí estaría terminando el cuatrimestre, ¿sí? Pero bueno, primero, primer paso, rendir el trabajo 7, rendir el segundo parcial y después nos preocupamos de los recuperatorios, ¿sí? No se desesperen, yo sé que es mucha información de golpe, mucho para hacer de golpe, pero agarren un calendario y organizen sus tiempos, sé que el clima no es la única materia, pero el final del cuatrimestre es así, siempre un poquito más exigido. Hoy vamos a comenzar con... Profe, yo quise consultar, verlo al parcial anterior y no puedo, no está en... ¿lo van a volver a subir? No, los parciales después los habilito para que los puedan revisar nuevamente. Ah, bueno. Sí, yo ahora terminamos la clase, se los habilito para que ustedes los puedan revisar y en todo caso, si quieren mañana en la clase de consulta o en algún momento preguntar alguna duda o hacer alguna consulta sobre los errores cometidos, lo van a tener habilitado, ¿sí? A partir de hoy se los habilito nuevamente, no se hagan problemas. Bueno, gracias. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿están viendo todos el PowerPoint? No veo nada, Flor. ¿Nada de nada? No, no se ve. Bueno, a ver, volvemos de vuelta. A veces es mañota. Ahora sí, ya debemos. Ahí está. Perfecto. Bueno, no me voy a detener en esto, le dedicamos demasiado tiempo a las cuestiones de humedad, a la primera parte, al primer tema de esta unidad, así que lo voy a pasar rapidito. Estuvimos repasando eso un montón de veces. Cualquier duda, mañana en la clase de consulta lo podemos volver a ver. Si no me entendieron la explicación a mí, pueden recurrir a los videos del año pasado también, para poder chusmearlos y ver la explicación por parte de Marisa. Tienen esa opción también. Bueno, habíamos llegado hasta acá, habíamos visto todo lo que era humedad, cómo se calculaba la relación de mezcla, cómo se calculaba la humedad relativa de una masa, con los ejercicios de la práctica. Habíamos estado viendo varios ejemplos de esto. Los instrumentos Marisa se los había presentado ya en una de las primeras clases. Y vamos a iniciar con el tema de estabilidad atmosférica. Yo ahí le agregué un poquito de información para que podamos hablar un poquito de esto. La estabilidad atmosférica es otra partecita de esta unidad. Y nosotros hablamos de estabilidad atmosférica para poder entender qué pasa cuando una masa de aire se eleva, se enfríe, se condensa. Nosotros hasta el momento decíamos, bueno, una masa de aire, generalmente cuando se encuentra con una barrera aerográfica o con algún, una masa de frente, un frente frío con un frente cálido, uno se ve obligado a ascender. Lo hace a través del proceso diabático, seco, si llega a su punto de saturación comienza a ascender, perdón, comienza a condensar, con una nube precipita. No siempre sucede eso. No siempre sucede que cuando el aire se eleva, se enfría, se condensa y produce nubes. No siempre pasa eso, ¿sí? Puede suceder otro tipo de proceso. Y eso lo va a definir la estabilidad atmosférica, ¿sí? Entonces acá nos dice que no siempre ocurre que se producen nubes, ¿sí? Y también sucede que cuando se producen nubes, porque se condensa esta masa de aire por la humedad que presenta, puede formar nubes y puede formar nubes de distintos tamaños o de diferentes tamaños. Esta formación de nubes, este proceso de condensación, va a estar relacionada con la estabilidad del aire. Y esa estabilidad va a estar dada no solamente por la temperatura del aire de la parcela que nosotros veníamos estudiando, sino que también va a estar dada por la temperatura del entorno, es decir, del medio que la rodea, del ambiente en la que esa parcela está haciendo su proceso de ascenso, ¿sí? Entonces acá tenemos alguna situación. Esta estabilidad atmosférica nosotros la vamos a estudiar a partir de esa famosa parcelita de aire que nosotros siempre tenemos, ¿sí? Ese cuadradito de aire, que también acá lo llama como si fuese una burbuja, ¿sí? Una burbuja o una parcelita de aire. Esta va a ser nuestra unidad de estudio, como la veníamos empleando hasta la clase anterior. Esta parcela de aire o esta burbuja, sabemos que se mueve sin intercambiar energía, ¿sí? Con el entorno. Ella, solita, a través de un proceso adiabático, asciende, se enfría, puede que condense y produzca nubes, o puede que no, ¿sí? Hasta ahora nosotros veníamos explicando todos los casos en los que sí, para los ejercicios que estábamos haciendo. Encontrábamos el punto de saturación, decíamos condensa, y a partir de ahí, de ese nivel de ascenso, de ese nivel de condensación por ascenso, decíamos que se formaba la nubecita. Acá tenemos dos casos. Si esta burbuja o esta parcela se ve forzada a elevarse, ¿sí? Se ve forzada a ascender, nosotros decíamos que su temperatura disminuía. Disminuía por un proceso lógico, que sabíamos que a medida que nos elevábamos, la temperatura de la atmósfera disminuía, ¿sí? A medida que nosotros nos vamos para arriba, la temperatura cae. Bueno, esta temperatura, ¿sí? De esta burbuja, si se mantiene menor que la del ambiente que la rodea, si la burbujita está más fría que el ambiente que la rodea, esta burbuja va a ser más pesada, porque nosotros, con respecto al aire que la rodea, porque sabíamos que aire frío es más denso, más pesado, que el aire caliente, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos esta parcelita que no tiene intercambio de energía con el entorno que la rodea, y vemos que a medida que asciende, está siempre más fría que su alrededor, vamos a decir que está más pesada. Y por eso, como está más pesada, tiende a bajar, a volver a su estado original. Es como si yo tiro una piedra al aire, y como la piedra es mucho más pesada que el aire que la rodea, ¿sí? Vuelve a caer. Mientras que, si sucede lo contrario, si esta burbuja o parcela de aire se ve obligada a ascender, pero su temperatura es más cálida, es decir, es mayor que la del ambiente que la rodea, este cuadradito de aire, ¿sí? va a estar más livianito, y va a tratar de seguir subiendo. Por eso decimos que es menos densa, ¿sí? Y trata de seguir subiendo. Es como un globo lleno de, por ejemplo, de helio. Tiene una temperatura mayor que el entorno, entonces trata de irse siempre para arriba. Cuando la burbuja de aire, o esta parcelita, es más densa, porque es más fría, es decir, es más pesada, y trata de volver a su posición original, este caso lo vamos a llamar estable. ¿Sí? Estamos frente a una, un caso de estabilidad atmosférica, estable. Mientras que, si sucede lo contrario, si la parcela en su interior siempre tiene una temperatura más alta que el medio que la rodea, es más densa, es decir, más liviana, va a tender a subir, y esa situación la vamos a denominar inestable. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan un poquito esto. Esta estabilidad, ¿sí? Es una propiedad que nos ayuda a saber si esta parcela se va a mantener en su posición original o va a tender a subir, a elevar. Esta estabilidad también, como dice acá, depende y está regulada por la temperatura del ambiente, la temperatura de la atmósfera. ¿Sí? Esa temperatura es diferente según los niveles. Esto lo venimos conociendo desde las primeras unidades de la materia. A distintos niveles, a medida que subimos, la atmósfera va cambiando su temperatura y va disminuyendo generalmente su temperatura con un gradiente. con un gradiente que a nivel planetario, si nosotros hacemos un promedio, es de menos 6,5 grados centígrados por kilómetro en promedio en el planeta. Hay lugares que va a ser más, hay lugares que va a ser menos. Esto va a depender de la zona en la que nosotros estemos realizando nuestro estudio. Era como la presión. La presión en promedio a nivel del mar era de 1013 hectopascales. En algunos lugares tenemos mayor presión, en algunos lugares tenemos menor presión. Es lo mismo que la temperatura a nivel global del planeta. Que nosotros la consideramos la media una aproximada entre 15 y 18 grados centígrados. En algunos lugares es mucho más elevada, en otros menos elevada. Es más fría. Entonces, este es un gradiente promedio ambiental. Es decir, cómo varía esa atmósfera verticalmente de forma global. Para este estudio de la estabilidad atmosférica aparece este gradiente ambiental de temperatura que va a ser el gradiente de la atmósfera pero en el lugar determinado en el que nosotros estamos realizando nuestro estudio. El gradiente adiabático seco que ya lo conocemos que es de menos 10 aproximadamente menos 10 grados centígrados por kilómetro nosotros lo llevamos ese número para poder hacer rápido las cuentas y el gradiente adiabático húmedo que es también otro gradiente que va a depender va a variar según el lugar según la masa de aire que estemos analizando. Este gradiente adiabático húmedo va a depender justamente también de la relación de mezcla que tenga esa masa de aire de esa humedad relativa que tenga esa masa de aire todos estos gradientes de temperatura los vamos a utilizar para poder estudiar lo que denominamos estabilidad de la atmósfera vamos a seguir un poquito esta estabilidad para que se entienda a veces se compara con su equivalente en mecánica como es el movimiento por ejemplo de una pelotita en un cuen o en una depresión en este caso nosotros si tenemos una pelotita que la tenemos acá quietita en reposo esa es su posición original si nosotros la empujamos y la hacemos que se eleve y que llegue a un punto más alto y luego la soltamos la pelotita va a empezar a hacer un movimiento pendular hacia un lado y hacia el otro hasta que nuevamente equilibre su fuerza si con la fuerza de gravedad el movimiento se detenga y vuelva a su posición original esto en la atmósfera nosotros le decimos condición de estabilidad estable o una atmósfera estable ¿si? este ejemplo si nosotros lo analizamos con valores vamos a tener la información que tenemos arriba vamos a mirar primero la mitad del gráfico para no confundirlo de un lado tenemos hecha los gradientes dibujados los gradientes en un eje y en el otro lado tenemos un diagramita vamos a quedarnos con el lado derecho donde está el diagrama ¿si? vamos a suponer que la parcela ¿si? que es esta nubecita que está acá esta fracción de aire que estamos analizando parte de la superficie terrestre ¿si? del lugar donde nosotros estamos parados con una temperatura de 30 grados centígrados esta parcela de aire según todo lo que nosotros estuvimos charlando en las últimas 2-3 clases cuando ascienda mil metros ¿qué temperatura va a tener? 20 grados centígrados bien 20 grados ¿por qué va a tener 20 grados? y porque el gradiente adiabático disminuye 10 grados centígrados por cada kilómetro ¿cuál gradiente adiabático? ¿el húmedo o el seco? ¿el húmedo? ¿el cera? el seco es el seco empieza seco y después bien bueno ahí completamos un poquito la información la parcela en un primer momento se mueve por el gradiente adiabático seco el que consideramos menos 10 grados centígrados por kilómetro entonces cuando nosotros analizamos esta parcela mil metros más arriba nos vamos a encontrar con una parcelita que cayó 10 grados en su temperatura ¿sí? acá tenemos mil acá tenemos dos mil y acá tenemos tres mil entonces la respuesta sería 20 grados centígrados porque disminuyó 10 grados al movilizarse por el gradiente adiabático cero ¿sí? esa parcela sube mil metros y tiene 20 sube mil metros más y tiene 10 sube mil metros más y tiene cero ¿sí? ahí tenemos cómo se desarrolla en la vertical el comportamiento de la temperatura de nuestra parcela ¿sí? hasta ahí venimos viendo tal cual los ejercicios anteriores ¿sí? la parcela se ve forzada a ascender lo hace a través del gradiente adiabático seco disminuye 10 grados a medida que aumenta mil metros o un kilómetro para saber si esta parcela se comporta de forma estable o inestable respecto al ambiente que lo rodea tenemos que analizar la temperatura del ambiente es decir la temperatura de la atmósfera en este lugar en este ejemplo nos dice que la temperatura de la atmósfera tiene también 30 grados al iniciar su este su recorrido o sea el recorrido que nosotros vamos a trazar mirando la vertical estos 30 grados esto es la temperatura de toda la atmósfera no solamente de ese pedacito que estamos analizando sino de toda la atmósfera en el lugar de análisis que rodea esta parcela también tiene la misma temperatura que la parcela porque las dos están en superficie a medida que aumenta a mil metros llega a 26 cuando llega a los 2022 y a los 3.018 ¿cuál sería el gradiente vertical de la atmósfera? ¿cuántos grados cae cada mil metros que asciende? de 30 de 30 a 26 ¿cuánto es la diferencia? 4 grados 4 grados de 26 a 22 4 grados otra vez y de 22 a 18 4 grados nuevamente entonces ahí descubrimos que el gradiente vertical de la atmósfera del ambiente es de menos 4 grados centígrados por cada kilómetro ¿sí? el gradiente de nuestra atmósfera va a ser de menos 4 grados centígrados por cada kilómetro que asciende entonces vamos a mirar un poquito nuestra parcela por un lado en color ahí verdecito y nuestra atmósfera en color celeste o azul las dos parten de 30 en superficie la parcela tiene 20 en mil metros y el ambiente tiene 26 ¿quién está más frío? ¿la parcela o el ambiente? la parcela la parcela está más fría tiene 20 entonces como la parcela está más fría ¿sí? lo que tiende es a volver a su posición de origen porque está más fría que el aire que la rodea pero se ve obligada a seguir ascendiendo por este proceso que nosotros denominamos adiabático y lo analizamos en el segundo nivel a los 2000 metros de altura nuestra parcela tiene 10 grados ¿sí? y el entorno tiene 22 ¿quién está más frío? nuevamente ¿o cómo está la parcela respecto al entorno? hay 12 grados de diferencia con la parcela y la temperatura de la atmósfera sí son 12 grados de diferencia entonces la parcela está más fría que el aire que la rodea si está más fría dijimos que era más pesada era más densa y trataba de volver a su lugar ¿sí? inicial y en el último nivel pasa lo mismo la parcela sigue siendo más fría que el entorno y tiende a volver a su posición inicial este caso de estabilidad es lo que nosotros llamamos una atmósfera estable en la que esta parcelita por más que trate de ascender siempre va a estar más fría que el entorno que la rodea si lo miramos en el otro pedacito de gráfico donde están dibujados los gradientes las rectas vamos a ver que el gradiente de la parcela en verde lo tenemos acá en verde de menos 10 grados centígrados o como dice ahí de 10 grados centígrados por kilómetro nosotros sabemos que es una disminución por eso le ponemos el menos va cayendo cada mil metros que asciende parte del cero 30 grados tiene 20 a los mil lo mismo que está dibujadito en forma de nubecita lo podemos hacer en el gráfico a los dos mil tiene 10 y a los tres mil tiene cero entonces ahí trazamos nuestro gradiente que estaba en verde yo ahora se los tapé con rojo eso se hizo para poder obtener esa línea mientras que el gradiente vertical de la parcela perdón del entorno se dibujó con azul nace el 30 también a los mil metros tiene 26 ahora tiene 26 mil metros más arriba tiene 22 y mil metros más arriba tiene 18 nosotros de forma gráfica podemos ver claramente que el gradiente vertical adiabático de la parcela tiene una pendiente más chica la pendiente de la recta es menor respecto a la de la línea que nos está o la recta que nos está indicando la variación de temperatura de la atmósfera esta pendiente de la recta nos está indicando la velocidad de cambio de la temperatura con respecto a la altura nosotros vemos la temperatura en la parcela cae mucho más rápido y con una variación mayor a medida que yo aumento la altura cambia por cada kilómetro 10 grados mientras que el ambiente o la variación vertical de nuestra atmósfera solamente lo hace por 4 grados por mil metros o por cada kilómetro ¿sí? entonces tenemos una pendiente que tiene perdón una recta que tiene una pendiente mucho más marcada que la otra ¿sí? acá ahora yo se los voy a marcar la pendiente de la recta nosotros también la podemos medir en ángulo ¿sí? yo no los quiero marear hablando de si la pendiente es más chica o más grande o si el ángulo es más chico o más grande ¿sí? vamos a tratar de mirar los números si yo tengo una pendiente que tiene un valor de 4 es decir que cae 4 grados por cada metro por cada mil metros que yo me elevo y después tengo otra que es de menos 10 grados centígrados ¿sí? en valores absolutos 10 es más grande que 4 y en este caso ¿sí? si nosotros miramos los valores negativos ¿quién es más grande? ¿menos 4 o menos 10? menos 4 menos 4 es más grande que menos 10 entonces tengan cuidado por eso yo a veces no les quiero decir la pendiente la pendiente es más más grande o más chica según su valor porque cuando nosotros estamos trabajando con números negativos tienden a mirar el valor absoluto dicen 10 es más grande que 4 entonces la pendiente de 10 es mayor que la de 4 tengan cuidado con esto porque estamos trabajando con números también negativos y los negativos a medida que va aumentando el número se va a hacer más chiquito ¿sí? entonces fíjense que la pendiente la pendiente de la atmósfera es mayor y esto nos está indicando un cambio menor varía con menor cantidad de grados por cada metro o cada mil metros que yo me elevo ¿sí? lo importante de saber de este caso si de estabilidad es entender cómo es la dinámica de la parcela respecto al entorno ¿sí? si esta parcela de aire que nosotros estamos analizando en cada uno de los niveles se mantiene más fría que el aire que la rodea siempre va a tratar de volver a su misión a su posición inicial como el ejemplo del concepto de mecánica hacemos mover la pelotita la pelotita va y viene por este cuenco ¿sí? hasta lograr un nuevo punto de equilibrio y ese punto de equilibrio va a ser igual al inicial entonces si la parcela siempre se encuentra más fría que el entorno y trata de volver a su punto inicial vamos a decir que es una condición de atmósfera estable ¿sí? vamos a ver el caso contrario el de atmósfera inestable acá Marisa siempre pone el ejemplo del equivalente mecánico para que ustedes lo puedan entender y en este caso tenemos una superficie que tiene la forma contraria al cuenco que estábamos analizando recién ¿sí? la pelotita se encuentra acá arriba y hacemos lo mismo la empujamos la pelotita se va a mover ¿sí? va a adquirir un movimiento se va a mover se va a alejar de su posición inicial que era el centro pero en este caso la pelotita no vuelve ¿sí? sigue su recorrido se sigue alejando de ese punto inicial y va a encontrar una nueva posición que no va a ser ya la que tenía en su origen ¿sí? seguramente va a encontrar un nuevo punto de reposo y de equilibrio lejos de su posición original esto cuando lo analizamos con la parcela y la atmósfera decimos que estamos ante un caso de inestabilidad vamos al ejemplo ahora sí de la parcela volvemos a iniciar con nuestra misma parcelita que tiene 30 grados centígrados como dijeron ustedes a los mil metros porque sube por el gradiente adiabático seco va a tener 20 a los dos mil va a tener 10 y a los tres mil va a tener 0 ¿sí? yo acabo de escribir 100 kilómetros porque así me queda más prolijito bueno es lo mismo el equivalente en kilómetros por metro entonces esta parcela subió ascendió por el gradiente seco ¿sí? ahora vamos a mirar nuestra atmósfera nuestra atmósfera que como estamos en un lugar distinto se comporta con otro gradiente nosotros dijimos que a nivel planetario era aproximadamente de menos 6,5 grados centígrados por kilómetro pero eso va a variar según el lugar en el que estemos analizando en nuestro caso esta atmósfera que estamos analizando acá parte de 10 grados centígrados ¿sí? como lo hacía nuestra parcela por encontrarse en superficie estamos teniendo la misma temperatura pero cuando ascendemos mil metros nuestra atmósfera tiene 19 grados centígrados ¿cuántos grados disminuyó? de 30 a 19 ¿11 grados? 11 grados muy bien entre 19 y 8 otra vez cae 11 grados y entre 8 y menos 3 otra vez cae 11 grados hasta que llega a los 3000 metros del cielo en este caso tenemos una atmósfera que se está enfriando con un gradiente de menos 11 grados centígrados por cada kilómetro que hacía ¿sí? ese es el gradiente de nuestra atmósfera lo que llamamos muchas veces el gradiente ambiental ¿sí? entonces ahora vamos a comparar nuevamente el estado de nuestra parcela y de nuestro entorno o nuestro ambiente a las diferentes alturas en superficie en 0 metros ¿sí? o 0 kilómetros dependiendo la escala que estemos usando parten las 2 con 30 grados centígrados una vez que yo siendo y alcanzo los 1000 metros de altura ¿cómo está la parcela respecto a su entorno? ¿más fría o más caliente? más fría más caliente la parcela ¿sí? siempre es la que tenemos dibujada como una nubecita en color verde que yo ahí le puse encima el rojito nuestra parcela a los 1000 metros de altura o a un kilómetro de altura tiene 20 grados y el entorno tiene 19 como por ahí dijeron ¿sí? la parcela tiene un grado más que el entorno que la rodea que el ambiente que la rodea entonces está más caliente si está más caliente ¿sí? lo que va a tender a hacer es acelerar su movimiento ¿sí? por todo ese proceso que veíamos interno que tiene que va desprendiendo calor y va a tratar de seguir ascendiendo ¿sí? llegamos a los 2 kilómetros a los 2000 metros de altura volvemos a mirar la parcela tiene 10 y el ambiente tiene 8 ¿cómo está la parcela respecto al ambiente? más caliente porque hay una diferencia de 2 grados exacto la parcela sigue estando con una temperatura mayor al ambiente que la rodea entonces como está más caliente es menos densa ¿sí? imagínense un globo aerostático necesita aire caliente para subir ¿sí? si yo lleno el globo de aire caliente cada vez me elevo más bueno la parcela está más caliente que el entorno va a seguir su proceso de ascenso ¿sí? va a tender a alejarse cada vez más de su punto original de su posición original llegamos a 3000 metros la parcela tiene 0 el ambiente tiene menos 3 grados centígrados otra vez nos encontramos con que la parcela está más caliente más calentita más caliente con mayor temperatura que el ambiente que la rodea que tiene menos 3 va a tratar la parcela de seguir ascendiendo y así continuamente hasta que en algún momento pueda o no encontrar un equilibrio Flor te hago una consulta me causa duda viste que vos estás comparando la temperatura del aire con la temperatura de la parcela pero la parcela jamás tiene es decir la temperatura de la parcela jamás tiene contacto con el aire estamos hablando de un proceso adiabático los procesos adiabáticos se daban por un ascenso forzado en el cual la parcela que nosotros o la porción de aire que estamos analizando no tiene intercambio de energía ni de materia es decir ni de aire con el entorno ¿sí? eso era la definición del proceso adiabático un proceso en el que no se daba intercambio con el entorno ¿sí? entonces por un lado estamos analizando nuestra porción de aire y por el otro lado estamos viendo cómo se comporta la atmósfera en general analizamos analizamos nuestra masa de aire en particular con respecto a su entorno eso era el fundamento principal de lo que nosotros llamábamos proceso adiabático ¿sí? nuestra masa de aire no tiene ningún tipo de intercambio de energía con el entorno que la rodea por eso en algún momento de este proceso de ascenso puede que condense y forme una nube gracias a que se enfría tanto y como no tiene intercambio de energía ni de materia con el medio que la rodea el calor que libera el proceso de condensación a través del cual las gotitas de agua que se encontraban en el aire es decir a través del cual el vapor de agua se convierte en agua líquida en gotitas ¿sí? y que forman esa nube queda reteñido adentro de esa masa de aire y hacen que su temperatura interna aumente y a medida que asciende no caiga tanto su temperatura y eso lo llamábamos el gradiente húmedo ¿sí? si esta masa de aire que nosotros estamos analizando empieza a mezclarse con el aire que la rodea ya no se va a ver ese proceso adiabático ¿sí? ya no vamos a tener ese proceso en el cual se da un ascenso sin intercambio de energía eso es lo que tienen que tener claro con la definición del proceso adiabático analizamos masas de aire que se mueven ¿sí? sin tener un intercambio con el entorno ¿quedó un poquito más claro? vamos a volver un cachito a ver si estaba bueno acá teníamos la definición ¿sí? la temperatura del aire puede cambiar sin agregarle ni quitarle calor al medio estas variaciones sin intercambios de calor se llaman procesos adiabáticos estos procesos verticales ¿sí? pueden ser por un gradiente adiabático seco cuando la masa de aire no está saturada y puede ser por un gradiente adiabático húmedo como dice acá abajo cuando se alcanza la temperatura del punto de rocío ¿sí? porque se aumenta la altura y se genera una liberación de calor latente y eso hace que la disminución con la altura no sea tan elevada porque va a depender del contenido de humedad que tenga esa masa ¿sí? pero lo principal es lo que dice acá arriba se hace un proceso de ascenso en el que cambia la temperatura del aire sin necesidad de agregarle o quitarle calor al medio ¿sí? lo hace solo es un proceso interno por un cambio de fase convierte el vapor de agua que tiene en su interior en agua esa liberación de energía porque está pasando de un estado gaseoso a un estado líquido esa liberación de energía queda retenida en el aire y me aumenta por sí sola la temperatura interna de la parcela eso se da gracias al ascenso ¿sí? en el cual la temperatura de la parcela en un primer momento empieza a descender y ese descenso ¿sí? nosotros vamos a ver que puede ser como les decía recién de forma estable o de forma inestable y si la parcela tiende siempre a volver a su lugar de origen porque está más fría que el entorno que la rodea no va a llegar a ese punto de saturación y de condensación porque siempre va a tender a mantenerse estable y va a tender siempre a mantenerse por debajo y va a tratar de ese punto y va a tratar siempre de volver a su estado original mientras que cuando no hacemos casos de inestabilidad atmosférica la parcelita siempre va a tratar de seguir ascendiendo hasta que en algún momento encuentre un nuevo equilibrio y en ese proceso ¿sí? de inestabilidad es en el que asciende tanto que alcanza su punto de de condensación y generalmente forma las nubes ¿sí? nosotros cuando tenemos ascenso de aire que decimos bueno tenemos baja presión están se están formando nubosidad está apareciendo nubosidad estamos frente a una atmósfera inestable ¿sí? ahí tenemos en este gráfico distintos perfiles de estabilidad ¿sí? acá lo que nos marca en azul son distintas pendientes ¿sí? de ese entorno de lo que nosotros denominamos ambiente y en verde está el gradiente adiabático este gradiente adiabático que nosotros denominamos seco que cae 10 grados por cada kilómetro que asciende si nosotros analizamos este gradiente adiabático que es el que va a seguir nuestra parcela de de 10 grados centígrados por cada kilómetro descenso vamos a encontrar que los perfiles atmosféricos ¿sí? pueden ser mayores es decir tener una pendiente mayor a este gradiente adiabático que son todos los que se encuentran por acá como lo indica la flecha por encima ¿sí? la pendiente es mayor al gradiente adiabático es decir que la temperatura ¿sí? de nuestro ambiente o nuestra atmósfera disminuye con una tasa menor que el gradiente adiabático por cada kilómetro que yo haciendo me voy a encontrar siempre ante casos de estabilidad ¿por qué? porque la parcelita siempre va a estar más fría que el ambiente por ejemplo si yo estoy acá a mil metros y analizo a mil metros en verde está la parcela y en azul y en azul están los gradientes del ambiente o el gradiente atmosférico la parcela tiene aproximadamente 20 grados a los mil metros todos los gradientes que se encuentran con una pendiente mayor ¿sí? a ese gradiente adiabático seco si yo los analizo a la misma altura tienen mayor temperatura ¿sí? este de acá tiene casi 30 aproximadamente por acá nos encontramos el 25 ¿sí? todos estos perfiles atmosféricos o todos estos gradientes ambientales tienen mayor pendiente es decir que la temperatura disminuye menos a medida que yo me elevo entonces cuando yo comparo la temperatura de mi parcela que sigue este gradiente adiabático con los gradientes de mi entorno siempre la parcela va a estar más fría ¿sí? la parcela tiene 20 mientras que acá el ambiente tiene 23 25 28 30 32 dependiendo cada uno de las que vayamos cada uno de estos que vayamos analizando siempre el entorno va a estar más caliente la parcela va a estar más fría si la parcela está más fría tiende a volver a su posición original si tiende a volver a su posición original estamos frente al ejemplo de la pelotita en el cuenco que la tirábamos y siempre volvía a su posición inicial entonces pendientes mayores menor variación de temperatura ambiental con la altura la parcela siempre va a estar más fría que su entorno nos encontramos ante situaciones de estabilidad atmosférica si nosotros analizamos lo contrario vamos a borrar todo ahí está si nosotros analizamos lo contrario vemos gradientes que se encuentran por debajo de nuestro gradiente adiabático seco ¿si? gradientes que tienen una pendiente menor es decir que tienen un mayor cambio una mayor tasa de disminución de temperatura nos vamos a encontrar con situaciones de inestabilidad porque nuestra parcela siempre va a estar más caliente que el entorno que la rodea ¿si? volvemos al ejemplo acá de los mil metros a ver tenemos nuestra parcela y la analizamos a los mil metros a los mil metros nuestra temperatura va a ser 20 grados centígrados la de la parcelita si vemos la temperatura a mil metros de los distintos ambientes ¿si? que tenemos ahí planteados acá vamos a tener esta temperatura en este segundo a mil metros vamos a tener esta acá a mil metros vamos a tener esta y este más o menos a este directamente mil metros no nos entra dentro del gráfico nos queda fuera de escala ahí está entonces tenemos acá la parcela está a 20 grados en el primer gradiente ambiental que analizamos está a menos de 20 grados está vamos a ponerle un 18 más o menos en el en el segundo ¿si? en este segundo que analizamos gradiente ambiental se encuentra aproximadamente en 15 en este otro directamente la mitad de 5 y más o menos acá tenemos 3 grados centígrados y directamente este otro en mil metros el último ya se nos sale del eje tendríamos que prolongarlo y ver a cuánto está pero sería bajo cero entonces todos estos casos en los que el ambiente está más frío que la parcela la parcela está más calentita tiene mayor temperatura esa parcela siempre va a estar más liviana que el entorno que la rodea va a tender siempre a seguir ascendiendo va a tender siempre a buscar un nuevo equilibrio ¿si? un nuevo estado de equilibrio y diríamos que todas estas situaciones son situaciones de atmósferas inestables entonces acá nos dice cuando la pendiente del perfil atmosférico es menor que la diabática es decir que el gradiente que sigue nuestra parcela la atmósfera es inestable ¿si? porque si nosotros analizamos la temperatura en este caso la temperatura del ambiente disminuye con un número mayor al del gradiente adiabático ¿si? seguramente acá tendríamos perfiles como los que vimos hace un ratito de en vez de menos 10 menos 11 menos 15 menos 20 ¿si? mientras que cuando la pendiente es mayor ¿si? la pendiente de la recta es mayor nosotros podemos encontrarnos con con procesos estables siempre la temperatura del entorno va a estar por encima del valor de la temperatura de la parcela entonces esa parcela va a tender a volver a superficie ¿si? a volver a su punto de partida acá cuando analicen estos gráficos lo pueden hacer como yo les dije recién con el tema de las pendientes analizando las pendientes o como les dije hace un ratito analizando los valores pero tengan en cuenta que estamos trabajando con gradientes de signo negativo entonces muchas veces se tiende a confundir esto de quién es más grande y quién es más chico cuando nosotros hablamos de pendiente ¿si? en este caso lo que estamos viendo es el ángulo pero este el cambio de este ángulo ¿si? si nosotros comparamos este que yo les marco acá el rojo comparamos este ángulo con el ángulo que me forma el gradiente adiabático seco que es el que sigue la parcela que es este de acá este ángulo es mucho más chico ¿si? en cambio el rojo es más grande si el rojo es más grande ¿si? la pendiente es mayor porque esta recta está más inclinada entonces si es mayor como dice acá estamos ante un caso de estabilidad por lo contrario si nosotros analizamos un ángulo de uno de los gradientes que está por debajo de la adiabática vamos a ver que es más chiquito la pendiente es menor si la pendiente es menor estamos ante un caso de inestabilidad si dudamos y no nos damos cuenta de si la pendiente es más chica o es más grande para determinar la estabilidad o la inestabilidad hacemos este tipo de gráfico ¿si? este tipo de dibujito y vamos analizando nuestra parcela a los mil metros a los dos mil metros a los tres mil metros si no nos ubicamos respecto a los gráficos de las rectas ¿si? fíjense acá a los mil metros nosotros teníamos 20 grados 20 grados para la parcela 19 para el ambiente ¿si? el ambiente que es la línea azul siempre está por debajo de la línea verde que es el gradiente adiabático seco la trayectoria que sigue nuestra parcela como está por debajo yo digo la pendiente es menor es inestable pero si yo no estoy seguro de eso sigo analizando a los dos mil metros me vuelvo a fijar ¿quién está más caliente? o ¿cómo está la parcela respecto a su entorno? bueno la parcela respecto a su entorno va a estar más caliente la parcela va a tener 10 el gradiente de la atmósfera o el gradiente ambiental va a tener 8 la recta sigue estando por debajo de la verde que era mi gradiente adiabático seco entonces como está por debajo la pendiente sigue estando sigue siendo menor sigo estando en un caso de inestabilidad ¿si? tenemos varias formas de mirarlo podemos hacerlo con el gráfico podemos hacerlo a través de del gráfico mirando solamente la pendiente el ángulo de la pendiente lo podemos hacer a través del gráfico marcando los puntitos y comparando las temperaturas o lo podemos hacer otra vez del dibujito ¿si? son distintas formas según como cada uno de ustedes lo pueda procesar hay algunos que les encantan los gráficos y los entienden de forma rápida otros que nos cuesta un poco más ¿si? esto sería lo que es estabilidad estabilidad entonces nos va a indicar como se va a comportar esta parcela en ese ascenso forzado con respecto a su entorno es decir como va a ir variando esa temperatura en comparación con la temperatura de la atmósfera o del ambiente que lo rodea ¿si? yo sé que por ahí es un poquito complicado que todavía es un concepto que en la primera explicación no se capta pero les pido que por favor ¿si? ya están en condiciones de realizar toda la guía 7 parte 1 ¿si? el viernes yo me voy a tomar las dos horas para hacer una clase completa de práctica no va a haber nada de teoría va a ser una clase completa de práctica y ustedes van a venir con todas las dudas que tengan y yo voy a desarrollar cada uno de los puntos que ustedes me pidan de esa práctica de esa práctica y de la práctica 7 parte 2 que ya está cargada ¿si? porque ahora vamos a avanzar un poquito en la parte del siguiente tema que es el balance hídrico ¿si? ¿quedaron muchas dudas? alguien me dice no entendí absolutamente pero nada de esto o alguien llegó a captar algo de esto que estamos hablando ¿cómo estamos? bien bien bueno yo les recomiendo que no se cuelguen la práctica 7 parte 1 ya debería estar ya deberían haber intentado hacerla casi en su 80% porque había solamente dos ejercicios que hablaban de estabilidad ¿si? el resto lo podían hacer con todo el contenido que ya habíamos visto en las clases anteriores entonces les vuelvo a repetir para el viernes la traen lista ¿si? con todas las dudas que tengan y le vamos a dedicar una hora a resolver cuestiones de la guía práctica 7 parte 1 y una hora le vamos a dedicar a la guía de la parte 2 ¿si? la guía práctica de la unidad 7 parte 2 que ya está cargada con todo su material ¿si? esto es algo que tienen que hacer ustedes que practicar que procesar y que madurar el concepto yo puedo ahora seguir haciendo 50.000 ejemplos pero si ustedes no lograron madurar la idea de esto de que la parcela sube por un proceso adiabático que no intercambia energía con el medio y que vamos a compararla con los cambios que tiene su ambiente es difícil que logren entender estabilidad caso estable y caso inestable ¿si? entonces no voy a seguir dando vueltas sobre esto porque por ahí va a ser confundirlos aún más vamos a dejarlo acá se ponen con las prácticas y el viernes lo retomamos mañana vuelvo a repetir clase de consulta de 15 a 16 podemos ver esto o cualquier otro tema que tengan duda ¿si? bueno ahora vamos a salir un poquito de lo que era estabilidad inestabilidad un poquito de de estos ejemplos y vamos a ver el último el último tema de la unidad que es el tema de evapotranspiración ¿si? porque nosotros estamos hablando mucho de humedad en el ambiente de vapor de agua de procesos de ascenso forzado en el que las masas de aire tienen humedad pero ¿de dónde sale esta humedad? está la atmósfera por ese proceso que nosotros vimos que se llamaba ciclo del agua ¿cómo llega el agua al aire? a estar en el aire la evaporación cambia de estado bien por evaporación nosotros tenemos una parte de nuestro ciclo hídrico de nuestro ciclo del agua que hace que parte de esa hidrósfera a nivel planetario que podíamos encontrar agua en los tres estados sólido líquido y gaseoso tengamos agua en el aire ¿si? podemos tener agua en estado líquido y sólido sobre la superficie de la tierra incluso en agua subterránea en océanos mares ríos arroyos lagos lagunas en glaciares ¿si? en nieve pero también podemos tener agua en estado gaseoso en el aire ¿si? incluso es uno de los gases que más abunda en el aire el vapor de agua ese vapor de agua como ahí decía por la voz la reconocí Juana nos decía por procesos de evaporación se incorpora al aire ¿si? los procesos de evaporación son los procesos que a nosotros nos permiten tener el agua en estado gaseoso en nuestra masa de aire ¿si? y junto con este proceso de evaporación que es este fenómeno como dice ahí físico en el que el agua pasa de líquido a vapor vamos a tener también un proceso de transpiración que es otro mecanismo por el cual en el sistema climático se desprende agua e ingresa a la atmósfera ¿si? entonces tenemos evaporación y transpiración que a partir de ahora lo vamos a llamar ¿si? evapotranspiración son dos procesos distintos son dos procesos diferentes pero los vamos a analizar en conjunto ¿si? por un lado tenemos que la superficie del suelo y la vegetación inmediatamente después de las precipitaciones absorben agua ¿si? también tenemos agua disponible en como les decía la superficie de los lagos los ríos los embalses y estos procesos ¿si? en los que el suelo y la vegetación absorben agua después de un momento de precipitación parte de esa agua va a quedar infiltrada en el suelo y parte se va a evaporar ¿si? hay parte que va a infiltrarse hasta las capas subterráneas y quedar confinada como agua subterránea y hay agua que va a escurrir superficialmente o subsuperficialmente ¿si? hasta un este punto más bajo ¿si? hasta un nivel más bajo todos esos procesos que nosotros nombramos acá forman parte de estos procesos de evapotranspiración por un lado tenemos la transpiración que como dice ahí es el proceso biológico que generan una pérdida de agua hacia la atmósfera desde las plantas desde todo lo vegetal y por otro lado es la evaporación de agua del suelo de los ríos de los lagos de los mares ¿si? y esos dos procesos del conjunto son los que nos dan la evapotranspiración las plantas como dicen ahí a través de sus raíces captan el agua del suelo la utilizan para transportar los nutrientes desde el suelo hacia toda su estructura a través del tronco de las ramas hasta llegar a las hojas utilizan toda esta energía para realizar la fotosíntesis y el agua que les sobra la transpiran también este proceso de transpiración de las plantas se hace para poder sostener su temperatura como el proceso de transpiración de los humanos ¿si? que es un mecanismo para poder enfriarnos bueno las plantas también lo utilizan para esto lo utilizan para poder movilizar los nutrientes a través de toda su estructura ¿si? y también después esa agua que tiene el exceso la transpiran para poder enfriar como explica acá abajo si nosotros queremos medir exactamente ¿qué parte del vapor que tenemos presente en la atmósfera viene? por evaporación del agua del suelo y los cuerpos o las superficies de agua y por otro lado medir qué cantidad de humedad o de vapor de agua está gracias a la transpiración de las plantas es muy difícil es muy difícil dividir y clasificar esto viene de un lado y esta cantidad de vapor de agua viene del otro entonces se toman en conjunto estos dos procesos y lo que se mide es evapotranspiración la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera que llegó a estar incorporada en la misma en el aire a través de estos dos ¿sí? de este proceso que es mixto que por un lado es evaporación y que por el otro lado es transpiración bueno este cálculo de evapotranspiración es un cálculo complejo ¿sí? nosotros se los mostramos o se los planteamos y después los vamos a calcular pero lo vamos a hacer a través de un un software una página de internet que directamente nos va a dar el número ustedes no van a tener que hacer todos estos cálculos pero para que sepan para poder obtener el cálculo de evapotranspiración de un lugar se necesitan muchos pasos entre ellos se necesita primero calcular el índice de valor mensual este índice de valor mensual se calcula con la temperatura media mensual ¿sí? de el lugar que nosotros estamos analizando es decir que para esto utilizamos las planillas meteorológicas ¿sí? calculamos este índice a partir de la temperatura media mensual para cada mes la temperatura media mensual del mes sigue aquí la dividimos por 5 y la elevamos a 1,514 este índice ¿sí? este índice de calor mensual después nos va a servir para poder calcular el índice de calor anual esto este proceso lo repetimos para los 12 meses del año y una vez que tenemos ese valor individual lo sumamos como nos indica acá ¿sí? realizamos una sumatoria de esos índices mensuales para obtener el índice anual de calor este índice anual de calor nos va a ayudar a calcular ese parámetro que nosotros necesitamos que se llama evapotranspiración potencial mensual sin corregir este valor de evapotranspiración potencial sin corregir es el valor de agua ¿sí? que se evapotranspiraría si tenemos el agua necesaria en el ambiente en el que nosotros estamos por ejemplo en Neuquén ¿sí? los valores de evapotranspiración no siempre se alcanzan porque en Neuquén no tenemos siempre el agua suficiente como para poder alcanzar esos niveles de evapotranspiración en función de la temperatura que tenemos porque nosotros tenemos poca disponibilidad de agua sobre todo en el verano porque estamos en un lugar desértico entonces este valor que llamamos evapotranspiración potencial es lo que en teoría se debería evapotranspirar de un lugar determinado si tenemos los requerimientos de aguas necesarios ¿sí? eso es lo que se está calculando la evapotranspiración potencial esta P es de potencial esta evapotranspiración potencial dice sin corregir porque estamos sacando una evapotranspiración sin tener en cuenta la posición en la que nos encontramos esta evapotranspiración no solamente va a depender del lugar en el que estamos latitudinalmente sino que también va a depender de la temperatura que haya en ese lugar de la cantidad de horas luz que tengamos en ese lugar por eso después la vamos a tener que adaptar a nuestro lugar no es lo mismo los procesos de evapotranspiración que se dan en zonas cercanas al trópico que en zonas cercanas al polo en un lugar las temperaturas son constantemente más altas que en el otro ¿sí? la cantidad de horas luz varía de un lugar al otro no solamente si los comparamos en la misma estación del año sino que a lo largo del año varían y todo esto hace que la radiación solar que llegue a la superficie terrestre llegue de forma distinta llegue con un álbum distinto llegue por una cantidad de horas en el día distinto ¿sí? todos esos conceptos que trabajábamos en la unidad 2 y 3 ¿sí? eh la la heliofanía ese concepto de cantidad de horas luz después teníamos eh la incidencia solar ¿sí? lo que nosotros llamábamos insolación la cantidad efectiva de radiación solar que llegaba a la superficie terrestre según la latitud bueno todo esto va a hacer que esos cambios esos valores de vacotranspiración los tengamos que adaptar a nuestra posición latitudinal en este caso ¿sí? nosotros primero calculamos ese índice de calor a través de la temperatura media mensual después lo transformamos en un índice de calor anual cuando juntamos el valor de los 12 meses con ese valor de ese índice después vamos a calcular la evapotranspiración mensual sin corregir esta í que calculamos acá va a venir a esta parte de la ecuación ahí vamos a obtener la evapotranspiración potencial sin corregir donde tenemos algunos valores que tenemos que ingresar a esa fórmula esta pequeña T que figura acá es la temperatura media mensual del mes que estamos analizando porque este valor de evapotranspiración mensual como lo dice su palabra lo vamos a calcular para cada uno de los meses y esta A chiquitita de ahí arriba al que es una potencia se calcula con este polinomio ¿si? este polinomio que cuando nosotros hacíamos el ejercicio completo en una planilla de Excel se volvían locos bueno ahora todo esto lo calculamos a través de un programita que está disponible en internet y nos tira directamente el valor de la evapotranspiración potencial todos estos pasos no los hacemos ¿si? yo se los cuento para que ustedes vean lo complejo que es poder calcular esta evapotranspiración mensual sin corregir como dice acá esta evapotranspiración mensual sin corregir se toma en teoría para meses que tienen 30 días de duración y 12 horas de luz solar pero después una vez que nosotros obtenemos este valor de evapotranspiración potencial sin corregir para cada uno de los meses lo vamos a tener que corregir eso es lo que hacíamos ¿si? todo este proceso entonces esa corrección se daba a través de esta de este paso utilizando esta ecuación que sería una proporción en la que comparábamos los días que tenía efectivamente nuestro mes y la duración solar máxima dependiendo el mes y la latitud en la que nos encontremos que es esta n esta n variaba dependiendo el mes y dependiendo la latitud si nosotros queremos hacer un cálculo de evapotranspiración corregida ¿si? vamos a tener que hacerlo para cada mes calculando cuántas horas máximas de sol hay en qué mes estamos y en qué latitud y después la de chiquitita era la cantidad efectiva de días que tenía ese mes analizado si tenía 30 si tenía 31 si tenía 28 porque estábamos en febrero ¿si? todo esto que yo se los cuento de forma muy rapidita y resumida llevaba un tiempo llevaba toda una planilla de Excel que habíamos programado para que pudieran aprender a calcular que ahora se va a reemplazar en la práctica 7 parte 2 por un pequeño software en la que cargamos los datos y obtenemos finalmente el valor de la evapotranspiración potencial vuelvo a repetir la evapotranspiración es la cantidad de agua que el sistema debería evapotranspirar si tuviésemos los requerimientos necesarios es decir si en el sistema está el agua necesaria y esto de que va a depender principalmente va a depender de la temperatura ¿si? que tengamos en ese lugar de la temperatura media mensual de ese lugar pero además tenemos que tener en cuenta la cantidad de horas de duración de luz solar que tenemos y la latitud en la que estamos ¿si? este proceso nos va a ayudar a entender si un lugar está en balance hídrico o no está en balance hídrico y con eso después vamos a poder establecer tipos climáticos en función de índices de aridez y de índices térmicos ¿si? ese es el objetivo final de realizar un balance hídrico y que para eso necesitamos primero calcular la evapotranspiración ¿cómo vamos hasta acá? ¿entienden esto de calculamos un proceso que es el de incorporación de vapor de agua a la atmósfera a través de la transpiración y de la evaporación esto nos va a servir para poder hacer un balance hídrico y este balance hídrico la finalidad que va a tener va a ser una clasificación climática establecer tipos de clima en función de un índice térmico y un índice hídrico ¿si? este es el objetivo final que tenemos con esto el balance hídrico se realiza con dos datos la precipitación de cada mes y el valor de evapotranspiración corregida que yo les dije que se calculaba de esta forma y se obtenía de esta forma o que en nuestro caso lo vamos a obtener mediante el software ese que está en una página web acá dice evapotranspiración potencial ajustada evapotranspiración potencial ajustada es lo mismo que evapotranspiración potencial corregida ¿si? acá nosotros en el balance hídrico tenemos dos datos la entrada al sistema y la cantidad de agua necesaria que se necesita evapotranspirar según la temperatura de ese lugar y según su posición y su cantidad de horas de luz solar ¿si? la entrada al sistema a nuestro sistema va a ser justamente la precipitación ese es el agua que va a entrar a nuestro sistema y abajo el valor de evapotranspiración potencial es lo que en potencia vamos a poder evapotranspirar si tenemos vuelvo a repetir todos esos requerimientos de agua completos ¿si? si está toda el agua que necesitamos transpirar disponible en este caso tenemos valores de precipitación para enero a diciembre y lo mismo para el evapotranspiración si en el sistema me entran 37 milímetros de agua porque acuérdense que la precipitación se mide en milímetros y yo necesito evapotranspirar 96 de forma potencial con esta cantidad de agua que ingresa al sistema mediante precipitación ¿yo puedo alcanzar ese nivel de evapotranspiración potencial? ¿puedo cumplir con ese objetivo de evapotranspirar 96 milímetros si solo ingresan 37 al sistema? pareciera que no son menores las precipitaciones se los planteo de otra forma si yo cobré 37 pesos ¿puedo pagar la factura de luz que gasté por 96 pesos? ¿puedo? me va a faltar plata si si el ingreso a mi sistema es menor que lo que yo necesito sacar del sistema ¿sí? no voy a alcanzar esto Marisa siempre lo explicaba con una una florcita ella siempre decía el dibujo de su florcita y yo como buena discípula me copié del método entonces no me sale tan linda la florcita pero suponemos que estamos analizando un sistema ¿sí? en el que ingresan las precipitaciones por un lado y por el otro lado se realiza la evapotranspiración ¿sí? vamos a poner acá la evapotranspiración potencial ¿sí? en este caso a nuestro sistema ingresan como les decía recién 37 milímetros y se necesitan evapotranspirar 96 si solamente yo tengo 37 en el sistema no voy a poder evapotranspirar 96 ¿cuánto voy a poder evapotranspirar? vuelvo a lo mismo si yo cobré 37 pesos y tengo que pagar algo por 96 ¿cuánto solamente voy a poder cancelar de esa deuda que tengo? 37 claro mi única entrada van a ser 37 pesos entonces por más que yo tenga una deuda de 96 voy a poder solamente cancelar 37 pesos acá pasa acá pasa lo mismo en mi sistema solamente entran 37 milímetros de agua y por más que según la temperatura que haya en ese mes los requerimientos de evapotranspiración sean 96 yo no voy a poder cumplir con esa evapotranspiración potencial ¿sí? no voy a poder hacerlo entonces lo que yo solamente voy a poder evapotranspirar van a ser 37 y ahí aparece otro concepto el de evapotranspiración real ¿sí? la evapotranspiración real va a ser efectivamente el valor que yo sí voy a poder evapotranspirar en este caso si en mi sistema entra en 37 yo necesito 96 ¿sí? voy a poder evapotranspirar solamente perdón 37 solamente esos 37 ¿sí? entonces si volvemos al ejemplo de la plata yo quedé con una deuda ¿sí? yo tenía que pagar 96 pesos pero solamente pude abonar 37 quedé con una deuda esa deuda ¿sí? acá se va a llamar déficit de agua lo que nos faltó ¿sí? acá abajo van apareciendo los términos déficit apareció ya el evapotranspiración real ¿sí? y ahora aparece el déficit si yo tenía que en potencia evapotranspirar 96 por las temperaturas que hay en ese mes de enero por el calor que hace por la este todo mi sistema requiere 96 solamente me entraron 37 de forma real yo evapotranspiré lo mismo que entró a mi sistema la misma cantidad de agua disponible que había en mi sistema 37 ¿cuánto me faltó para poder cumplir con esa evapotranspiración potencial que me pedían? 56 59 96 que me pedían menos los 37 que yo sí pude evapotranspirar son 59 este valor lo vamos a llamar déficit ¿sí? me faltaron 59 milímetros de agua para poder cumplir con el valor de evapotranspiración potencial que yo había calculado vamos a seguir avanzando con otro mes en el mes de febrero precipitan es decir que ingresan a mi sistema 12 pero yo necesito evapotranspirar por las temperaturas que se dan en febrero 78 milímetros ¿sí? ¿puedo cumplir con esa evapotranspiración potencial? no otra vez estoy a la misma tengo 12 necesito 78 ¿cuánto voy a poder evapotranspirar de forma real para febrero? 12 12 exacto solamente voy a poder evapotranspirar 12 me faltó agua sigo con déficit hídrico ¿cuántos milímetros de agua me faltaron? 66 6 exacto me faltaron 66 milímetros de agua ¿sí? todos estos meses estoy teniendo un déficit hídrico ¿sí? si nosotros seguimos y analizamos marzo marzo también se da que la precipitación es menor ¿sí? es menor que lo que yo necesito evapotranspirar necesito evapotranspirar 67 y me precipitan 28 si bien la precipitación aumentó un poquito y la evapotranspiración disminuyó sigo teniendo déficit solamente puedo evapotranspirar los 28 que esta va a ser mi evapotranspiración real y me van a faltar 39 ese es mi déficit ¿sí? y así vamos haciendo el análisis de forma sucesiva mes a mes para poder ir obteniendo qué pasa en cada uno de estas situaciones en abril la cuestión ya cambia ingresan al sistema 51 pero solamente como la temperatura del mes de abril ya disminuyó porque estamos entrando ya en el otoño se evapotranspirar menos se requiere menos solamente necesitamos evapotranspirar de forma potencial 40 ¿se puede evapotranspirar 40? ¿se puede alcanzar ese nivel? sí como tenemos 51 que ingresó al sistema tranquilamente se nos pueden evapotranspirar esos 40 alcanzamos a cumplir ese objetivo ¿sí? de evapotranspiración potencial entonces la evapotranspiración real en este caso van a ser esos 40 porque se llegó a ese valor que se necesitaba ¿sí? entonces en este caso cuando se cumple el requisito la evapotranspiración real y la potencial coinciden ¿tuve déficit de agua? ¿me faltó? no ahí es eso bueno en realidad acá todavía no podemos decir que hay exceso porque ahora les voy a contar algo que todavía no les había contado déficit no hubo no faltó entonces tenemos un 0 ¿sí? nosotros voy a cambiar de lugar la florcita la voy a hacer acá abajo para poder agregar algo más en el gráfico nosotros antes de hablar de exceso vamos a hablar de otro término nos metemos el suelo ¿sí? tenemos nuestra vegetación que acá la representamos con la florcita que me sale bien fea tenemos el ingreso al sistema tenemos las salidas del sistema acá es la evapotranspiración y acá tenemos la precipitación pero también existe algo que se llama almacenaje de agua ese almacenaje ¿sí? se da por debajo del suelo el suelo tiene una capacidad que se llama capacidad de campo que es la capacidad de contener agua ¿sí? nosotros cuando regamos una planta que está en una maceta la llenamos de agua gran parte de esa agua queda retenida en la tierra solamente vemos que chorrea por abajo por los agujeros que tiene el exceso pero gran parte quedó retenida en la tierra bueno la tierra el suelo tiene la capacidad de poder almacenar agua ese almacenaje sirve para que en las épocas de menor evapotranspiración el agua que sobra se pueda guardar y se utilicen las épocas donde la precipitación o los ingresos de agua del sistema empiecen a decaer este almacenaje ¿sí? nosotros decimos que puede captar a nivel promedio según los tipos de suelo varía pero a nivel promedio un máximo de 100 milímetros de agua ¿sí? eso sería como el nivel máximo al que puede estar el almacenaje nuestro almacen esto sería como nuestra caja de ahorro nuestra alcancía ¿sí? nosotros tenemos un ingreso al sistema que es nuestro sueldo nuestra evapotranspiración es todo lo que gastamos todos los gastos que se nos van y si por ahí llega a suceder que nos sobra un poco de dinero lo ahorramos lo ahorramos para en un futuro utilizarlo cuando lo necesitemos bueno eso sería el almacén un ahorro de agua para poder utilizarlo en aquellas épocas donde la entrada la precipitación empiece a disminuir y no se alcance a cumplir los requerimientos de evaporación solamente con esa entrada vamos después a utilizar el agua que tengamos ahorrada o almacenada ¿sí? entonces en este caso en el mes de abril nos ingresaban 40 necesitamos necesitábamos evapotranspirar perdón nos entraban 51 necesitábamos evapotranspirar 40 efectivamente lo evapotranspirábamos ¿sí? cumplíamos con ese requisito decíamos que no había déficit que el déficit era cero porque cumplíamos estamos con toda esa evapotranspiración potencial y acá recién me dicen bueno hay un exceso de agua en realidad esta diferencia entre 51 que ingresan y 40 que salen me da una diferencia de 11 milímetros estos 11 milímetros como yo venía de 3 meses anteriores con déficit ¿sí? me indican que este almacén que yo tengo bajo tierra esa capacidad que tiene el suelo para retener agua está totalmente seca porque venía de todo un verano ¿sí? de 3 meses en los que precipitaba menos de lo que yo necesitaba evapotranspirar entonces estoy súper segura que ese suelo está totalmente seco entonces antes de hablar de exceso primero vamos a decir que esos 11 que en este caso me sobran van a quedar retenidos en el almacén en el almacenaje yo voy a tener ¿sí? esos 11 milímetros que me sobraron en este proceso entonces acá aparece en este balance una nueva categoría el almacén ¿sí? que en este caso estaba en 0 en este caso estaba en 0 acá estaba en 0 y acá aparecen esos primeros 11 ¿sí? milímetros que yo tengo para poder guardar empiezo a llenar mi reserva empiezo a llenar mi alcantía para guardarla para meses en los que no tenga la suficiente cantidad de agua para poder cumplir con el balance ¿sí? ¿hasta dónde voy a poder llenar este almacén? bueno este almacén como máximo va a poder tener 100 milímetros una vez que yo llene el almacén y supere esos 100 milímetros si me sigue sobrando agua ahí sí vamos a hablar de exceso porque no puede que no se evapotranspida ni se puede guardar en nuestro lugar de almacenaje entonces como no la podemos meter en ninguna parte del sistema directamente ahí sí hablamos de un exceso y ese exceso se da como una escorrentía superficial generalmente es como cuando nosotros por ejemplo tenemos una lluvia muy intensa durante mucho tiempo y empezamos a ver como el pasto de nuestra casa todo el césped todo el jardín no puede absorber más agua porque ya está saturado y esa agua empieza a correr y por ejemplo si nosotros tenemos el jardín un poquito más elevado que la casa esa agua que está en exceso va a empezar a meterse adentro de la casa porque el agua ya no la puede absorber más no la puede contener bueno eso es el exceso que también se ve aplicado en este proceso vamos a seguir un mes más entonces teníamos a ver vamos a borrar acá estos numeritos 51 40 esto yo se los dejo acá aparte el 100 porque es lo máximo que podemos tener acá teníamos 11 vamos a dejar ese 11 ahí así no nos olvidamos y vamos a volver con el siguiente mes mayo mayo me entra en el sistema 141 milímetros por precipitación como en mayo las temperaturas ya son menores ya estamos cursando el otoño estamos con porcentajes o requerimientos de evapotranspiraciones menores ¿sí? entonces solamente necesitamos evapotranspirar 26 milímetros en el invierno otoño y invierno son los momentos en los que menos se evapotranspira porque las temperaturas son menores ¿sí? tenemos menos horas de luz solar también insisto igual todo esto va a depender de la latitud a la que nos encontremos en este caso ¿se puede cumplir con la evapotranspiración potencial? ¿podemos llegar a evapotranspirar esos esa cantidad de milímetros? tenemos 141 que entran al sistema y necesitamos evapotranspirar 26 nos alcanza y nos sobra ¿sí? tenemos que evapotranspirar esos 26 nos alcanza y nos recontra sobra ¿hay déficit? no no faltó nada de agua ¿sí? bueno yo tuve una entrada de 141 y una salida de 26 bueno eso se resta ¿sí? entraron 141 salieron 26 me quedan 115 esos 115 ¿qué los hago? ¿los puedo meter en el almacenaje? ¿tengo lugar todavía bajo tierra para poder guardar agua? ¿sí? porque guardé 11 nada más exacto entonces si el máximo que yo puedo guardar son 100 y guardé 11 tengo 89 milímetros de estos 115 para poder guardar en el almacén ¿sí? 89 milímetros se me van a ir al almacén junto junto con estos 11 yo los completo ah completo el 100% de ese almacenaje ¿sí? entonces si yo tenía 115 que me habían sobrado de la entrada por precipitación y la salida por evapotranspiración me fijo si tengo lugar en el almacén completo el almacén con 89 milímetros y ya tengo también mi almacén totalmente lleno ¿sí? entonces acá mi almacén llega a un valor de 100 ¿sí? yo no tuve déficit evapotranspiré lo que realmente necesitaba el sistema y completé mi almacén pero si yo decía que me sobraban 115 y solamente utilicé 89 para llenar mi almacén ¿me siguen sobrando 26? ¿o no? 115 menos los 89 que utilicé para llenar mi almacén me sigue sobrando 26 milímetros de agua ¿a dónde creen que van estos que sobran? que ya no los podemos guardar en nuestro almacenaje no los podemos meter en nuestra alcancía porque ya está llena no los podemos evapotranspirar porque ya se cubrió la cuota necesaria de evapotranspiración ¿cómo les dije que se llamaba esto? que hace un ratito lo nombraron ¿qué es eso? exacto estos 26 me van a sobrar no los voy a poder utilizar y se transforman en este término exceso y ese exceso va a tener un generalmente una escorrentía superficial como lo que recién hablábamos cuando se llena la capacidad de campo de un suelo que lo vemos saturado el agua empieza a escurrir en forma laminal por la superficie entonces acá aparece una nueva categoría el exceso que todos los meses anteriores era cero pero en este mes es 26 bueno así se sigue haciendo el análisis punto a punto de este balance hídrico ¿sí? entonces tenemos que vamos a sacar un cachito esto el balance quedaría así ¿sí? acá tenemos otras variaciones más que son variaciones del almacenaje variaciones de diferencia entre precipitación y evapotranspiración pero nosotros vamos a mirar esto la precipitación que es la entrada la evapotranspiración que es lo que en potencia se debería evapotranspirar el almacenaje el déficit el exceso y la evapotranspiración real ¿sí? entonces vamos a ver cómo en estos primeros meses teníamos cero en el almacenaje en abril ya se nos llenó con 11 el mayo alcanzó su capacidad de carga capacidad de campo no pudo absorber más y lo mantuvo hasta septiembre acá en septiembre cuando ya en octubre empieza ya bien marcada la primavera empezamos a ver cómo se evapotranspira o se necesita evapotranspirar más de lo que precipita entonces se le empieza a sacar a ese almacén a ese ahorro agua para poder completar esta evapotranspiración potencial ¿sí? y cubrir esos requerimientos entonces acá le faltaban 25 milímetros que lo saca del almacenaje y el almacenaje me queda en 75 entonces en este mes de octubre por más que no precipitó lo suficiente utilizando agua del almacén y vaciando 25 milímetros el almacén yo pude evapotranspirar de forma real lo mismo que se me pedía de forma potencial ¿sí? eso se va a dar hasta que se me vacía el almacén una vez que se me vacía el almacén yo ya voy a entrar en proceso nuevamente de déficit ¿ven que acá no hay déficit estos meses? una vez que el almacén se me vacía como es el caso de diciembre yo ya empiezo a tener déficit de agua ¿sí? este análisis se hizo con mes a mes como lo fuimos haciendo nosotros ¿sí? yo acá tenía para hacer otros ejemplos más pero vamos a aportar la clase acá porque ya les di mucho contenido de entre lo de estabilidad y el proceso de evapotranspiración y balance hídrico con todo esto que yo les expliqué pueden no solo encarar la práctica parte 1 y terminarla sino que empezar a mirar la parte de la práctica 2 la práctica 2 ¿sí? yo acá la parte 2 de la práctica 7 perdón está ya cargada la teníamos por acá ¿sí? acá está la guía práctica y tenemos todo lo necesario acá está todo el material ya cargado ¿sí? acá está la práctica en la parte 2 las primeras partes hablan de cuestiones teóricas que las pueden desarrollar sin ningún problema leyendo el material que está ahí junto con la práctica de subir los pdf ¿sí? nos habla de cuestiones netamente teóricas las pueden desarrollar enumerar los pasos para el cálculo de evapotranspiración que son los que yo les conté resumir el método analítico toda esta información está en en los archivos en la bibliografía y bueno después a partir de acá que está el cálculo eso lo vamos a hacer en conjunto el viernes ¿sí? entonces para el viernes yo necesito que terminen la guía práctica número 1 con todos sus ejercicios todas las dudas que tengan todos no solamente las dudas sino todas las trabas todos los impedimentos que tuvieron bueno yo tal ejercicio lo desarrollé hasta este punto y acá quedé trabado bueno arrancamos explicando ese ejercicio ¿sí? el viernes yo no voy a dar clases si ustedes no vienen con duda estamos al horno ¿sí? para el viernes tienen que venir con todas las dudas ya listas tanto de la parte 1 como de la parte 2 por lo menos hasta el punto 3 pueden desarrollarlo de forma completa ¿sí? vuelvo a repetir mañana ahí abajo tienen toda la bibliografía que ya está cargada en la plataforma acá abajo ¿sí? mañana va a haber una clase de consulta a partir de las 15 yo ahora que los voy a publicar de vuelta igual en el grupo de Facebook vamos a estar de 15 a 16 con clase de consulta a través de acá mismo de Jitsi van a ingresar como si ingresaran a esta clase el que se quiera sumar bienvenido y después el viernes vamos a hacer toda una clase completamente dedicada a práctica ¿sí? y para eso necesito que ustedes vengan con todas sus dudas vamos a dedicarles las dos horas a resolver una hora destinado a la práctica a la parte 1 de la unidad 7 y otra a la guía práctica parte 2 que es esta que hoy le dimos la introducción a este tema de balance y de vapotranspiración ¿tenemos alguna duda? ¿algo que quieran comentar? ¿algo que quieran consultar antes de despedirnos? yo la quería consultar profe va, hola le quería consultar si antes o sea después que se vayan los chicos se podía quedar un ratito para comentarle algo bueno si puede si, si, si nos quedamos un segundito dile, gracias bueno si no hay ninguna otra inquietud o consulta nos despedimos y nos vemos el viernes para los que mañana no asistan a la consulta y para los que asistan a la consulta nos vemos mañana ¿sí? chao profe chao profe demora bien bueno profe decime sí le quería consultar sobre la